Ok, entonces aquí comienzo mi primera transmisión oficial, no tengo la cámara web conectada, me da flojera configurarla, pero aún así vamos a checar este, como queda esto de los streamings, me doy a la tarea de comenzar con Legend of Zelda Ocarina of Time, esto debido a que pues me he estado topando con varios memes y cosas así últimamente por lo del bichoso templo del agua, yo sinceramente no lo recuerdo, de hecho Ocarina of Time no es de mis juegos preferidos, pero lo jugué un par de veces hace muchos años, repito no me acuerdo cómo va el juego, puede que tenga muchas fallas, veremos qué tanto puedo avanzar en unos, qué tal, cinco, unos diez minutos, además estoy estrenando el joystick, yo no he jugado en emulador con joystick, casi siempre mis emuladores los he jugado con teclado, entonces esperemos que todo salga bien, tengo unas manos un poquito lentas en los pulgares, esperemos que todo salga bien, sobre todo en la comodidad, son unos controles basados en los que usan las Playstation, entonces configurarlo para que se adapte como control de 64 es un poquito tedioso, pero confío en que todo saldrá bien, ok aquí vemos este un viaje astral de Navy, en su camino hacia la, hacia la casa del héroe del tiempo, acostumbro, yo sí acostumbro ponerle de nombre al personaje, el nombre de Link, pero a veces cuando los juego mucho pues tiendo a ponerle otros nombres, por ejemplo en Majora's Mask es infinidad, infinidad de nombres, Majora's Mask es mi juego preferido de la saga, yo sé que no tiene nada que ver con la historia principal, pero me gustó mucho el toque oscuro que lleva en sí, ok aquí vemos a Navy tratando de despertar al héroe del tiempo, wake up, wake up, wake up, wake, w babe, w klaalalaalaalaalaalaalaalaas. Oh geeze, fine, shut up. Y ya se despierta el pinche flojo, y asi como de que pedo perros.. Dice, oh, por fin te despertaste, yo soy navelada. El gran árbol Deku me pidió que fuera tu acompañante desde ahora. Mucho gusto. El gran Deku Tri te ha dado. Así que vámonos. Soy Luis. Sinceramente no sé cómo está configurado. Y aquí vemos el bosque de Kokiri. Y vemos a una escuincla corriendo. De hecho esta escuincla es un tanto importante para toda la trama. Rueda, rueda Link. Ok, entonces. Sí, Saria resulta ser importante para la trama principal. En este momento se supone que el gran árbol Deku me mandó a llamar. Pero para entrar necesito primero conseguir una espada y un escudo. Para conseguir la espada, este... Ajá, ahí viene. Para conseguir la espada camino por este lugar. Llego hacia un cofre. Y ese cofre tiene nuestra espada. Por si no se dieron cuenta, me salté una partecita en donde bajas del árbol... Bueno, otra de tu casa. ¡Oh, diablos! Ya empezaron las músicas chingones. Lo siento, lo siento. Otra. Otra. Este... Sí, este... Salí de mi casa y me esquipé de la parte en donde Saria me habla durante varias horas. Este, aquí ya encontré la espada Tokiri. Tengo que juntar todas las ropias que pueda, por cierto. ¡Ah, diablos! Eso fue muy raro. ¿Por qué se trabó así? No lo sé. Bueno, nos equipamos nuestra espada. ¿Deseamos guardar? Sí, sí, por qué no. Ña, ña, ña. Ña, ña, ña. Bueno. Entonces, este... Tenemos la espada. Ahora tenemos que juntar rupias. El escudo se compra en la pequeña tienda que existe aquí. Este... Hay varias formas de conseguir dinero. Como cortar césped. ¿Vieron? A cortar césped. A romper rocas. Subir hasta allá. Hasta allá. Este... Sí, 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 sí. Me pueden ir a la vista. Pero también está. Ahí hay uno. Pero me da flojera subir. Creo que estas rupias no te daban rupias. Entre los pastos. También, aparte de pokemones, pueden salir rupias. Y creo que saltando Esta parte Ah, no me dieron nada Yo recuerdo que haciendo saltos Aquí Bueno, como sea Hay que juntar muchas ropias Creo que el escudo cuesta 40 No sé, la verdad Este, hay que evitar acercarse a esa parte Porque Creo que Saria te ve y te habla Ya saben Cómo es uno de tímido con las chicas ¡Hapila! Este... Esto va a ser un poquito burrido Necesito acelerar el proceso Ah, miren Aquí hay un hoyuelo Este... Esos hoyos Sirven para Cuando eres Link pequeño Como ahorita Plantas frijoles Y cuando Te haces adulto Este... Germina Y se vuelve una Una basecita Una planta Voladora Que te puede llevar Ahí a otros Sitios Allí arriba Porque no damos el corazón Eso Ya había más ropias Bueno Aquí hay una Aquí hay otra Sube, sube Papa, sube Papachulli 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 Genial Esa canción forma parte de su soundtrack, es muy muy buena, esta es la casa de los gemelos jaja si tambien hay dinero, necesito juntar al menos 35 creo esto que es, la casa del gran mido, quien sabe quien sea ese wey, yo creo que nada mas ahi lo han de conocer mas bases sales hey estardean, por aqui, mirame con z y hablame con a animados, no me mereces chaval aqui hay una rupia, esperemos que cueste menos de 40 pinche mono carero wey, chale deberia de hacerme, no se, un descuento de cliente frecuente o algo asi no, la neta, nada mas pienso comprar el puto escudo y jamas visitarlo en la vida estos demas hay rupias wey, dame verga jaja, sabia que se sacaba una rupia ahi, jaja, al huevo que nada perra, no te voy a hablar bienvenido, dame mi escudo perra pararara si, 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 eso ya me lo se aaaah, rapido, no tengo tiempo ay, como voy a comprar otra cosa, pendejo, me vas ya me dejaste pobre wey y aqui hablamos con este pendejín wey dice, ay, ay, eres tu señor sin nada que asuntos tienes con el gran árbol deku sin una hada, no eres ni siquiera un verdadero hombre que? tienes una hada? que? el gran deku tri te, te ha invocado? que? porque, porque te manda a llamar a ti y no hay gran miedo? ay, el es miedo ay, eso es gracioso no, no te creo ni siquiera estas, este, totalmente equipado como chingados pretendes ir a ayudar al gran deku tri sin una espada y un escudo? que? si tienes razón, tampoco tengo mi equipo pero, pero, si quieres pasar por aqui, tienes que traer al menos una espada y un escudo eh? ya los traigo perro si quieres pasar por aqui, deberes, eh, al menos aqui parte una espada y un escudo eh? ah, pues si verdad? pendejo que esta oye wey, no me esta gustando wey, le pongo pausa y se pone a esa pantalla ah, ya vieron los ojos de link? no mames esta bien pinche pacheco wey no se si ahi lo alcancen a ver mames, se ve que ya le esta pegando la tacha wey, le han de haber metido algo wey a su pinche leche de vaca wey ah, tienes un escudo deku eh, y que es eso? esa es la espada kokiri ah, pinches mamadas ah, pinches mamadas eh, bueno, eh, incluso con todos esos, ah, un debilucho sigue siendo un debilucho, eh? yo el gran mido nunca te aceptare como uno de nosotros me vale verga me vale verga perro eh como es que le haces para ser el favorito de saria y del grande kutri? quitate perro yo soy chido wey yo no soy culero con la gente y a ver con cual se apunta? con el escudo? ok? callese perro y tenemos nuestra primer varita al principio estas pinches varitas como te hacen un buen paro ya despues son una pinche mamada wey he visto speedruns ah, viene una conversacion interminable he visto speedruns de este juego donde pinche gente wey se salta lo de la espada o se salta algunas estupideces así ah, no manches y yo así como de ah, como le hacen wey luego a todos se los agarran a pinches varazos y así ay, matenme esos batazos wey ahora de que se este cambio ah, ya, ya viene ah, ya viene ah, cabrón ah, jeje me acordé de betaladesch que dice algo ahí que tiene hemorroides o algo así si, 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 déjame pasar ah, me preguntó algo me preguntó algo me preguntó algo y no supe que fue jeje, jeje hey, listen, listen, listen hey, listen, hey rueda ruedaling y entramos a la primera basmorra por fin, no sé ni cuánto tiempo llevo inside the deck ok, aquí mmm, me parece que lo primero que ay, ya casi no sé me parece que lo primero que obtengo es la resortera no es es wey jamás he usado no es es wey en la puta vida si alguien las ha usado, neta mi respeto, wey son ingenios o muy idiotas como para necesitarlas dice, ah, mira ese muro ah, las las ramas crecen te dan una superficie dura creo que puedes escalarla mira no es wey este wey está cabrón eh, un corazón pegan y un cofre creo que ese cofre es el que tiene la resortera es un mapa wey no mamá quien necesita mapa una puerta una puerta puedes abrir una puerta parando tu estrella y presiona baja una pinche navy wey no me baja de de nub mamá perro ay, ay, perdona me amo y ya bueno dice que si me llego a aventar de algún lugar alto dejo presionado hacia adelante y link va a rodar evita hacerse mucho daño ay, ahora si por favor que este cofre sea el de la la resortera tarararana pebo o sea, no es una resortera común y corriente wey es la resortera del hada wey cabrón Toto va a sacar las sandalias del del hada el neglije del hada no sé saben que son las cosas que saben sus fetiches raros ay, se me olvida que se traba así wey por qué es eso dátelo mames, está bien incómodo está con esta palanca mames ya me vi sufriéndole ouch algo que ya se tenía en la versión de 64 una pinche precisión wey con el hada todos se quedaban de ay no mames cállese perro cállese y otro allá arriba ahhh ahhh, vélo gracias no hay nada? no sé, ya ni me acuerdo tenemos semillitas oye wey, ¿por qué no agarra una pinche nuecesota wey? la avienta con... este wey es bien impráctico jeje, 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 bien impráctico v Gestalt yo ya lo quiero hacer todo un Mcgiver jaj tu sube, tu sube popa no pasa nada tu sube Ahí ya estoy en piso No sé por qué le estoy matando Ni me está haciendo nada No me está ahí colgada en su peda Es que tuve una infancia difícil Ay wey Se cerró Cada que se cierra una puerta Es de temer Llego del otro lado Y entonces para qué se está Abre la puerta O como sea Entonces le puso por acá Corro como vil imbécil Y esa que es el compás Supongo la brújula Acá puedes ver la localización de muchas cosas escondidas Ay, esa señora rama Nada papu, nada Me encanta Me encantan sus ¿Qué? Puchamos otra vez Ahora corro como imbécilo Pero para el otro lado Oh, bueno Ay wey Ah, wey Ah, wey Ah, wey Higo, pinche link Wey O sea Pinchos animales Que no le hacen nada A nadie, wey Que este pendejo Acabar con su ecosistema ya tanto nombrado para un corazón alma te alma te baja te decimos entonces ya tenemos más ¿a poco ya me tengo que aventar? yo creo, voy a intentarlo ¡ah! ya me acuerdo que había otras cosas ¡ah! rupias se fueron rupias ¡ah! si ya me avienta ¡ah! Jerónimo ¡mame mames que no se reventó wey! como pueden percatarse todavía estoy muy lento con... ¡ay Dios! con este joystick ¡que la perga! ¡manual! ¡manual! ¡jajaja! ¡no le di! ¡follow me! ¡ajaja! ¡follow me! ¡ah! la neta ni me late tanto muse empecé a entrar por un valedor pero... ¡ah! la neta muse no me late ok ok ay quédate yo tenía mi pinche agujero y voy ¡gerónimo! ¡no me mames! ¡ah! si se rompió y me llevé un chingazo ok wey después está el osikin yo haciéndome millonario ¿y qué? ¿y qué? ¿y luego qué? ¡ah! no mames que es por acá ¡ah! ¿cómo vas a ir por acá wey? me voy a caer ven ¡ah! que ya no te subas cabrón mmm mmm pinche necio wey que no te avientes cabrón ok manual no sé si se puede agarrar así arriba ¿esa también es dorada? también es dorada, mira ok el asunto aquí es de que en todo el juego en unas arañitas doradas te vas quedando con una especie de símbolo de que las matas creo que son 100 en todo el juego y cada determinado número que obtengas un pendejín te da es te regala cosas si mal no recuerdo creo que ese es el wey que te regala las carteras porque se supone que ahorita tienes una cartera que es de niño y que esa lo puede cargar un máximo de 99 rupias la siguiente evolución no mames que se apagó wey la siguiente evolución se tiene es de es de 200 y la última es de 500 guárdala, guárdala estamos muy limitados en ramitas ah velo si me dio wey sal para que te pongan tu madre ah velo me piñó ah me perro ah por favor perdóneme ya no lo volveré a hacer si me perdona le enseñaré algo bien shidori ah sí que te dice 2 3 1 no este en algún punto en esta mazmorra te encuentras en algún punto en esta mazmorra te encuentras a unos weyes este igual de estos mentos pero los tienes que vencer en determinado orden para que te dejen ir tu camino por qué por qué ay dios santo ay dios esto fue lo que me dijo Navy que si pulsaba el botón me podía zambullir sumergir lo que sea esta parte realmente no me acuerdo como era pero mira pinche link no le des la espalda porque esta bien filoso pero mira pinche link no le des la espalda porque esta bien filoso esto es lo malo wey pinche Navy que no se calla gran novato que chingado déjame en paz cabrona como en las chicas super poderosas cuando el alcalde mata a su hada me encantaría hacer eso si 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 ok ah ya luego por aquí se cerró allí me están rompiendo mi madre y yo ni en cuenta soy un pinche genio wey caralá 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 bueno me están rompiendo la madre todos los detalles hay sin menos recuerdo creo que cuando nos tenemos que evitar pisar el centro de la habitación ¿Anda? Corre Corre por favor Oh, ¿pero qué es esto? Cálmate, perro Ok, aquí lo que pasó Es que di toda una vueltaseta para poder mover este Y este bloque sirve, pues, para evitar darnos Para poder accesar a esta Vendernos una velita Y... ¡Hola! ¡Ay! Se aventó bien chiles ¡Ah! Estos son los tres pendejines Que deben ser como Dos, tres ¡Andale! ¡Dispárame! ¡Dispárame, perra! Ah, ¿venlo? ¡Qué verga ese, güey! ¡Ah! ¿Cómo sabes nuestro secreto? ¡Oh, ya me emputé! ¡Pinche güey traicionero, güey! ¡Te dice cómo tienes que matar a la reina! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo no valen verga estos güeyes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿A poco ya voy contra el jefe? ¡Ah! Mira, qué padre Aquí Una Bruta de Cacahuamilban, güey ¡Ay, güey! Se cerró la pinche puerta Aquí Creo que había una especie de truco, güey Con la que te podías salir de la habitación Haciendo ahí unos pinches saltos raros Y de estar saltando de un lado a otro Llegabas a otro lugar Ah, medio Raro ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se mataba esta mensa, güey? Me dijo que Ah Ah, sí Estoy bien pinche impráctico Debería de matarla con saltitos ¡Bájate! ¡Bájate o me subo yo! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Ah, no manches que no le di! ¡No manches! ¡Va a saltar pendejadas, güey! ¡Venga, pues es eso! ¡No lo sé! ¡Me voy a acercar! ¡Ah, no mames! Son arañitas Cálmese Cálmese Ya, bájate Ya se bajó Yo te he ido Pinche link impráctico A ver, haz tus mamadas, andale Juega fácil, gana fácil Oh sí Explotó De tanto amor Tenemos el primer corazón No mames, Link tiene más corazón que yo Aquí de, oh no mames No mames Ya le pegó la hierba a este güey Ay cabrón Bájame Bájame Fue demasiado pastel espacial Qué lecho está ardiendo Ah no mames Ya me acordé Aquí este güey se va a poner a hablar un chingo De verga Muchas mamadas güey Pa' que me dé el tamarindo Dice, quieres escuchar las palabras de no sé qué Y ya le tienes que decir que sí Porque si le dices que no Este Te va Te la hace de pedo Y no mames Como eres Debes de Poner atención Que yo soy Per Yo soy el per Y ven Vamos a Ganando Ya ven por qué pongo música de fondo Ya ven por qué Ahí te cuenta Pinchas mamadas güey De religión Y cosas Pinchas mamadas güey Y cosas Pinchas mamadas güey Y cosas Pinchas mamadas güey ¿Qué digo güey? Pinchas cosas de religión No había nada y de repente Todo apareció güey Bien espontáneo Como palomita de maíz Oye pero como para Que el pinche árbol te esté contando esto O el güey leyó Muchos libros O el güey estaba ahí Como chingados sabe las cosas Ah viste Todos somos hijos de Faro Y se van Se van güey Y se crea la trifuerza Y se crea la trifuerza Poder de los triángulos Solo los pros saben hacer La trifuerza Nada más porque no tengo puesta la cámara Güey Para demostrarles que sé hacer la trifuerza Con las manos Este nudo de dedos Ah ya te dice No que hay un pendejo Que se quiere hacer con el poder Y tienes que detenerlo Y te dice Y te dice Y te dice que ese mismo güey Es el que le puso una maldición Un hechizo Que ya se va a morir Era link Hasta mejor se puso cómodo Y todo Está bien impráctico Para la batalla Pero Bien pinche listo Para todo lo demás ¡Huevo! Me dio el tamarindo ¡Huevo! ¡Huevo! Güey Yo quiero hacer eso Güey Yo quiero Que las cosas Floten Sobre de mí Cuando las encuentro Estaré bien cabrón Estaré bien chido La gente se quedaría de ¡Ay no mames! El futuro depende de ti ¡Oh dios! ¡Se pinches murió güey! ¡Se empieza a chupar A él mismo ¡Se murió güey! ¡Gracias! Grande Kutrui Top 10 a las muertes De anime más tristes ¡Y ya cabrón! ¡Déjame pasar cabrón! ¡Te vale verga! ¡Te mamón! ¡Cabra ese perrón! ¡Wey! ¡Te está acusando güey! ¡Cree que tú mataste al árbol! Ya después la salida Es por Los ¿Ups? Creo ¡Ah no es cierto! Es por acá ¿Qué tú qué? ¡No! ¡Thank you! Y ya te vas güey! Y te detiene la La dama ¡Ve pinche carita triste! Link Eres un Rompecorazones Sabía que un día te irías Porque eres distinto A mí Y a mis amigos Pero está bien Porque siempre seremos amigos ¿Verdad? Quiero que tengas esto Karina Por favor Cuídala Y ya güey Te ha dado Karina Que ya después Te vale verga Y la botas Ahí en Popó De Caballo Nada más porque Zelda T2 No Karina Más bonita Güey Y como de ¡Ah sí! Saria me vale verga Avientas güey Pero es que bueno Que a este pendejo Lo mandan a la verga Al final Saria que tanto Lo quiso Güey Salió con sus mamadas Eso es Karma Eso es Bill Karma Espero que te hagas Un tiempecito Y vengas a verme ¡Oh! ¡Mmm! Link Se quedó de verga No traigo condones Dice ¿Qué ya? ¿Lo espantaste Saria? ¿Qué clase de De comentarios son esos? Sucia Pérfida Y todo eso Es Hyrule Field Güey Hasta tiene nombre De estadio Güey Como de Pues va la americana ¡Nos encontramos Amigos de Hyrule Field! ¡Ah! No mames Viene lo del pinche Buo Hay que dejarlo aquí Ya terminé La primera Mazmorra Creo que Vamos bien No sé cuánto tiempo Vaya de grabación Pero ya guardamos Pero ya guardamos Y creo que aquí sale El pinche búho Ese mamón Güey Ah sí Aquí lo dejamos Porque ese búho También habla Como la chingada Más no Abogás Pá